Hola, les habla Omaira. En este vídeo vamos a realizar este lindo centro de flor utilizando el programa SCAL y cortando nuestro papel con la cortadora digital Skycon. Para hacer este centro de flor yo voy a estar utilizando un papel de 9x12, así que yo voy a hacer mi tapete exactamente del mismo tamaño del papel que voy a estar utilizando. Este papel lo puedo dividir en dos partes iguales si voy a estar haciendo un centro de flor para una flor grande y lo voy a dividir en tres partes iguales si voy a estar haciendo el centro para una flor pequeña. Para este ejemplo yo voy a dividir el papel en tres, así que voy a ir aquí a la herramienta de dibujo. Como voy a estar dividiendo este papel en tres, entonces mi primer punto va a ser el 4, en el 4, así que en el borde del papel voy a buscar el número 4 y voy a hacer un clic para dibujar mi primer punto. Ahora voy a llevar mi otro punto a la parte inferior del papel donde voy a hacer mi segundo punto. Pero yo tengo que asegurarme que esta línea me quede 100% derecha. Como único yo me puedo asegurar que esta línea me quede 100% derecha, es presionando la tecla Shift y no importa donde yo mueva el cursor, esta línea va a estar recta. Así que ahora voy a ir al borde de mi papel y voy a hacer un clic para dibujar mi segundo punto y me quede una línea de corte hecha. Como ya no voy a hacer más ningún punto, entonces voy a presionar Escape. Ahora voy a ir aquí a la herramienta de selección, voy a hacer un copy, voy a presionar Control Shift V para que me duplique esta línea exactamente en la misma posición que la tengo. Ahora voy a hacer un clic encima de la línea y con la flecha tecla en el teclado o con la tecla flecha en el teclado, voy a llevar esta línea hasta el número 8 donde viene siendo la otra división de mi papel, ¿ok? Y ya tengo mi papel dividido en 3. Ahora voy a hacer las líneas de corte que van a formar el pistilo una vez yo doble el papel, ¿ok? Así que ahora voy a ir nuevamente a la herramienta de dibujo y en esta ocasión voy a dejar .25 de margen en la parte superior del papel y en la parte izquierda del borde del papel, ¿ok? Así que voy a aquí .25 y me aseguro que en este lado también está .25 y una vez lo tengo en .25 voy a hacer mi primer clic para que me haga mi primer punto. Ahora voy a ir al borde del papel porque esta es una línea de corte y esto va a ser el borde de mi papel y de esta línea hacia adentro voy a dejar .25 también pero yo tengo que asegurarme que esta línea también me queda 100% recta, ¿ok? Así que voy a presionar la tecla Shift y miren que ahora la línea está recta. Cuando la tengo en .25 entonces voy a hacer mi próximo clic para que me dibuje el segundo punto. Como ya no voy a hacer más puntos porque yo lo que quería dibujar era una línea entonces voy a presionar la tecla Escape para terminar de hacer puntos. Ahora voy a presionar nuevamente la herramienta Selección y en esta ocasión voy a ir a Objeto, voy a ir a Duplicate o Duplicar y vamos a hacer columnas y vamos a hacer filas, ¿ok? Así que voy a ir aquí a Columnas y voy a aumentarla a 3 para que me queden las 3 partes del papel con la línea. Estas dos líneas las tengo que llevar a que me tiene .25 de cada borde del papel así que voy a aumentar aquí donde dice Espacio Horizontal y lo voy a aumentar hasta que me quede en el centro de estas dos líneas, ¿ok? Así que .60 se pasa, así que vamos a presionar 0.50 a intentarlo a ver si me queda perfecto, ¿ok? Aquí vemos, exacto, me queda .25 de cada borde del papel, ¿ok? .25 y .25. Ya terminé con las columnas. Ahora vamos a llenar todo nuestro papel en filas o líneas, ¿ok? Así que lleno mi papel hasta que aquí también me quede .25. Le estoy dando un espacio vertical de .20 que es en lo que sí quiero, que no la quiero muy finita. De .15 la voy a hacer para lo que va a ser la parte de afuera del papel, ¿ok? De la parte de afuera de nuestro centro de la flor. Así que si hago una fila más me quedaría un margen de menos de .25, así que ya ahí podemos decidir si añadir la fila o no. Ahora aquí voy a marcar Group Duplicate para que todas estas líneas que acabo de hacer me queden agrupadas en una misma carpeta. Una vez tengo marcado Group Duplicate, entonces voy a presionar OK. Y aquí tengo una carpeta con todas estas líneas dentro de ella, ¿ok? Ya tengo mi archivo listo para mandarlo a la máquina a cortar. Así que me voy a ir a Core, voy a ir a cortar con SkyCore. Voy a asegurarme que el modo de corte se encuentra en Corta lo que ves. El Blade of Set, que es el desplazamiento de cuchilla, lo voy a tener en .25 porque voy a estar utilizando una cuchilla roja. Y para este papel voy a hacerlo en una sola basada. Así que me voy a ir ahora a Cut. Ahora vamos a diseñar lo que va a ser la parte de afuera de nuestro centro de la flor, ¿ok? Así que voy a seleccionar una hoja nueva. Voy a estar utilizando una hoja de papel de 9x2. Voy a ponerle esta vez orientación en vertical y voy a presionar OK. Esta hoja de papel yo no la voy a dividir en tres esta vez. Así que yo la voy a utilizar completa. Así que me voy a ir aquí a Draw Tool, que es la herramienta de dibujo. Voy a dejar .25 de margen alrededor del papel. Así que voy a ir a .25 aquí y .25 al lado izquierdo, que es el margen que le voy a dejar al papel. Voy a hacer un clic para dibujar mi primer punto. Y ahora voy a llevar el cursor o el próximo punto, lo voy a dibujar .25 hacia adentro del borde del papel. ¿Ok? Que este va a ser el margen que voy a estar dejando al lado derecho. .25. Recuerden que esta línea tiene que quedar perfecta. Esta línea tiene que quedar bien, bien, bien recta. Para yo poder lograr una línea bien recta, voy a presionar la tecla Shift y voy a llevar el punto a .25. ¿Ok? Una vez lo tengo en .25, entonces voy a hacer un clic. Y queda mi otro punto ya dibujado. Como no voy a hacer más ningún punto, entonces yo voy a presionar la tecla Escape y voy a ir aquí a la herramienta de selección y automáticamente la línea me queda seleccionada. Así que me voy a ir a Objeto, voy a ir a Duplicar. Voy a estar duplicando nuevamente líneas o filas porque no tengo que duplicar columnas. ¿Ok? Así que voy a comenzar a duplicar. ¿Ok? Ahora mismo yo tengo un margen entre líneas de 20, de .20 pulgadas. Yo quiero un margen de .15. ¿Ok? Así que voy a ir aquí donde dice Espacio Vertical y voy a marcar 0.15. Voy a presionar Enter y miren que las líneas como que se agruparon un poco más, ¿verdad? porque le estoy dando un menos espacio entre líneas. ¿Ok? Así que ahora voy a presionar para añadir más líneas hasta llenar todo el papel de 9x12. Y aquí voy a dejar el mismo borde de .25. ¿Ok? Una vez ya tengo todo el papel lleno, voy a presionar aquí donde dice Agrupar y voy a presionar OK. ¿Ok? Y aquí me quedan todas las líneas bien agrupadas en una sola carpeta. Ahora puedo ir a cortar. Así que me voy a ir a Cortador. Voy a cortar con SkyCop. Voy a asegurarme de que tengo seleccionado Cortar lo que ves. Voy a estar utilizando una cuchilla roja, así que el Blade of Set va a estar en .25. Como ya yo tengo el papel a la máquina, voy a presionar Cortar. Como estoy utilizando Cortar lo que ves, voy a ubicar la punta de la cuchilla exactamente en la punta del borde inferior derecho del papel. Para cortar este papel de construcción, utilicé la SkyCop C y la SkyCop D. Con la SkyCop C, utilicé una fuerza de 15 con una sola pasada. En la SkyCop D, aunque fue el mismo papel, utilicé una fuerza de 25 en una sola pasada. Por favor, utilicen estos ajustes como referencias. Siempre haciendo pruebas con ajustes bajos primero, ¿ok? El ajuste puede variar dependiendo si la cuchilla es nueva o si la cuchilla está bota, depende del tapete de corte, depende de muchos, muchos factores, ¿ok? Así que yo les recomiendo, hagan sus propias pruebas antes de cortar el material. Este centro de flor fue hecho dejando un margen de .25 pulgadas en el borde del papel. También estoy haciendo otros centros de flor, dejando una pulgada completa en el borde del papel, ¿ok? Yo estoy haciendo muchas flores a la vez para hacer un backdrop en flores, así que estoy cortando de todos los tamaños. Aquí tengo un papel cortado en dos partes iguales, con líneas de corte en .20 y con un margen de .25. También tengo una hoja de papel cortada en tres partes iguales y un espacio entre líneas de .20. ¿Ok? Este es el espacio entre líneas de .20 pulgadas y mira el tamaño que queda. Y aquí una hoja completa con un espacio entre líneas de .15 pulgadas, el cual va a ser la parte de afuera de nuestro centro de la flor. Miren la diferencia entre .20 pulgadas y .15 pulgadas de espacio entre líneas. La hoja que tiene el espacio entre líneas de .20 es la que utilizaré para los pistilos del centro y la hoja completa con .15 pulgadas entre los espacios de línea la voy a utilizar para decorar la parte de afuera de los pistilos. ¿Ok? Voy ahora a coger el papel que voy a utilizar para hacer los pistilos del centro. Voy a estar utilizando en esta ocasión el papel que corté en dos partes iguales y con mucho cuidado lo voy a doblar a la mitad para pegarlo. Ya que lo tengo doblado, entonces voy a untar pegamento para pegar borde con borde. ¿Ok? Y voy a continuar pegando la otra parte que me queda. Esto mismo lo voy a hacer con dos o tres piezas dependiendo del tamaño de flor que ustedes estén trabajando. ¿Ok? Ahora voy a comenzar a enrollar toda esta franja de papel. ¿Ok? Voy a enrollar, enrollar, enrollar. Voy a entrar un poco de pega para que no se me vaya a soltar desde que lo llevo por la mitad. Y continúo enrollando hasta terminar toda la franja de papel. Un poco de pega para sujetarlo. Y así mismo voy a seguir añadiendo las piezas de papel que yo desee para hacer el centro de la flor. ¿Ok? Y sigo enrollando en esta ocasión solamente voy a utilizar dos franjas de papel. ¿Ok? Que en sí viene siendo una sola hoja. Ok. Y ya que lo tengo todo pegado a mí me encanta el glitter. En esta ocasión yo voy a utilizar esto para una decoración de cumpleaños de 50 años. Así que le voy a poner un poco de glitter color oro. ¿Ok? Así que me dan un segundito en lo que pongo el glitter. Ahora vamos a decorar la parte de afuera de nuestros pistilos. Vamos a utilizar la hoja de papel completa. La vamos a doblar igualmente por la mitad. Pero en lugar de pegarla uniendo los bordes y las esquinas del papel. Esta vez vamos a pegar los bordes dejando un margen. Ok. Comienzo a pegar los bordes. Y ya que hayamos pegado los bordes vamos a obtener esta franja. Vamos ahora a comenzar a enrollar en lo que ya están formando los pistilos. ¿Ok? Lo voy a comenzar en el borde. Así que voy a utilizar un poco de pegamento. Y vamos a comenzar a darle la vuelta hasta que hayamos cubierto todos nuestros pistilos. ¿Ok? Mire que hermoso se va viendo. Ustedes pueden dar una, dos o tres vueltas. ¿Ok? Lo importante es que los pistilos o que el centro de la flor se vea bonito. Seguimos enrollando con mucha calma y con mucho cuidado de que no se nos doblen las franjas. ¿Ok? Un poco de pegamento para sujetarlo. Y seguimos enrollando o dándole la vuelta a nuestros pistilos hasta donde ustedes quieran detenerlo. Estos centros de flores quedan hermosísimos. ¿Ok? Yo voy a untar un poco de pegamento y lo voy a cortar en la segunda vuelta. Y así queda el centro de nuestra flor. Quedan tan preciosos que hasta así solos sirven para utilizarlos como decoración. Esta vez voy a hacer un centro de flor utilizando un papel donde dejé una pulgada de margen del borde del papel. Para que ustedes vean que no hay forma correcta para hacer nuestras flores o pistilos. ¿Ok? Para hacerlo diferente aún voy a comenzar a pegar el papel un poco más arriba del borde. ¿Ok? Así que voy a untar el pegamento. Voy a comenzar a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Enrollando por todo el alrededor de lo que ya es nuestros pistilos. Un poco de pegamento y enrollar todo exactamente igual como lo hicimos anteriormente. Si ustedes desean pueden cortarlo en la primera vuelta. ¿Ok? Pero yo voy a continuar dándole una vuelta más. Y miren que hermoso es que me encanta como luce. Que queda precioso. Voy a terminar de enrollar toda la franja que me queda. Recuerden siempre utilizar pegamento para que no se sape después que ya lo tiene. Y aquí nuestro segundo ejemplo Este último ejemplo es para una flor pequeña Este papel lo cortamos en forma vertical Con un espacio entre cortes de 0.20 pulgadas Lo vamos a pegar a la mitad como hemos hecho anteriormente Y lo vamos a enrollar para formar los pistilos De la misma manera que ya lo habíamos hecho Siempre asegurándolo con pegamento Para que no se nos vaya a soltar La decoración de los pistilos va a ser Con el mismo papel que ya habíamos cortado Con espacio entre cortes de 0.15 pulgadas Esta vez cortamos franjas más pequeñas E igual vamos a dejar un margen Para pegar los bordes Dejamos el margen Y pegamos Si ustedes quieren que les quede en esta parte puntiaguda Como lo ven aquí Lo único que hice fue que A diferencia de los otros ejemplos Esta vez aplasté el papel cuando lo doblé por la mitad Y me quedó de esta manera Ahora vamos a comenzar a pegarlo alrededor Pero primero voy a aplicar el glitter Así que me dan un segundo para aplicar el glitter Ahora vamos a comenzar a enrollar alrededor de nuestros pistilos Así que voy a aplicar un poco de pegamento Y comienzo a enrollar desde el mismo borde de los pistilos Miren que hermoso va quedando Ahora voy a tomar otro pedazo de nuestro papel Y vamos a seguir el mismo procedimiento Para continuar añadiendo Un poco más de volumen a nuestro centro Voy a untar pegamento Voy a dejar un poco de margen Y pego Asimismo podemos añadir las franjas que sean necesarias Para que nuestro centro de la flor Luzca hermoso Ok Por favor suscríbanse a mi canal si no lo han hecho Les estaré trayendo diferentes ideas y proyectos También denle a la campanita para que les notifique cuando suba un video Ok Bueno Voy a terminar de pegar este borde Miro bien Donde voy a continuar añadiendo la franja Ok Y voy a continuar pegando las franjas que sean necesarias Para dar más volumen Y para que este centro de flor se vea espectacular Ok Así que Voy a pegar esta Este tipo de centro de flor a mi me encanta Me fascina como luce a un solito Y como luce cuando lo ponemos en la flor Voy a pegar aquí Un poco más de pegamento Y termino con esta franja Ok Vamos a ver cómo se ve Si pueden arreglar un poco También lo pueden hacer Pero muchas veces es mejor añadir una franja más Ok Así que yo creo Que voy a añadir una franja Aunque se ve bonito Pero como que le hace falta una franja más Ok Así que voy a tomar otra franja Voy a ver cómo luce primero Cuando añada la franja Antes de poner pegamento Y luce precioso Ok Así que voy a poner un poco de pegamento Y voy a añadir la otra franja Miren qué hermoso Miren qué hermoso Miren qué precioso quedó Ok Suscríbanse a mi canal Para más ideas Regálenme un dedito arriba Y nos vemos en el próximo Bye Bye